Saludos Aquí somos mis socios, nos encontramos en otra aventura más, en esta ocasión desde acá del Federal Mall Seguimos callejeando en esta ocasión para llevarles parte de lo que fue el Encuentro Folclórico Internacional Organizado por los amigos del Festival Internacional del Almohábal Dicho festival se realiza en el distrito de Dolega, acá en la provincia de Chiriquí Tal y como ya lo mencionamos anteriormente, nos encontramos en el Federal Mall, acá en la ciudad de David Donde veremos una pequeña muestra de lo que se verá en el Festival del Almohábal Acá veremos presentaciones de las delegaciones de Perú, Colombia y por supuesto Panamá Allá en Dolega en el Festival verán estos mismos países y obviamente muchos otros más Así que disfruten de las siguientes presentaciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!